¡Ay, miren qué lindo! ¿Bebé? ¡Gubit, gubidú! ¡Escuchen todos! Solo hay una prueba de vestuario, así que háganlo bien. Cris y Damon, tu turno. Lo que necesita es más polvo brillante en su cabello. ¡Mírala! ¡Crisy! ¡Estoy lista! ¡Aléjate de mi hombre, mujer suela! ¡No dejaré que te metas con mi hombre! ¡Aléjate! ¡O te irá muy mal! ¡Me enloquecida estoy! ¡Aléjate de mi amor! ¡Aléjate de mi amor! Para una niña de su edad, esa canción es increíblemente inapropiada. ¿Sí? ¡Sí, es increíble!